El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia, no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clic Solar y G.A. Sustentable, creando el Programa Federal de Deportes Sostenible, Profedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país, que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canataje. Y manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o combustarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas. Y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jarominkas, nadadora de aguas heladas. Y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos. Como por ejemplo, semillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lazzari, soy exjugadora de fútbol. Trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas, cuidemos el planeta. Que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo, cuidemos nuestra casa. Muy buenas tardes, audiencia de Cat Play. Soy Miriam Romero y hoy nos acompaña el secretario de prensa de la Confederación Argentina de Bochas, el señor Plácido Fabián González. Hoy, en nuestro espacio de bochas, estamos con un invitado de lujo. El señor, el joven mochófilo, Lucas Hecker, de Castex, provincia de La Pampa. Bienvenidos a Cat Play. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Lucas. Bueno, saliendo una vez más para la Confederación Argentina de Deportes, a través de la Confederación Argentina de Bochas. Como bien lo dijiste, bueno, Luquitas, como comúnmente lo llamamos todos, es el niño prodigio, uno de los niños prodigios de este deporte de las bochas y más en la modalidad de servir. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Fabián, y buenas tardes, Miriam. Por lo menos acá todo bien. Por suerte, el COVID, hay muchos casos acá, pero por suerte todavía en mi familia no lo agarró. Y bueno, puede hacer que esto pase pronto porque se están muriendo muchas personas y es muy feo para todos porque se murieron muchos seres queridos. Sí, muchísima gente, bueno, del ambiente nuestro especialmente. Abrazos al cielo para todas esas personas que nos han ido y contención desde ya para todas las familias que han perdido un ser querido y encima no han podido despedirlo como corresponde. Bueno, esta pandemia, Lucas, nos está afectando a todo el mundo en todos los rubros, en todas las áreas y bien a nosotros mismos en esta actividad del deporte de las bochas. Pero ya como para ir encarrilando el tema, ¿cómo te estás manejando ya casi en este año y medio que llevamos de parate? Y con vistas posiblemente, aún no se sabe, con la participación de Argentina en Italia debido precisamente a esta problemática de la pandemia. ¿Cómo son tus días? ¿Cómo es tu práctica? ¿Cómo estás llevando todo esto? Y acá, con muy poca práctica, porque ahora estos últimos 20 días cerraron todo, se puede hacer muy poca actividad física. El club ahora, recién hoy, abrieron. Así que bueno, hoy fui a tirar los 5, pero hacía ya como 20 días que no lo tiraba, porque hace como 20 días que lo cerraron y bueno, hoy recién fue a tirar los 5 minutos. Ajá, está en la práctica del estilo progresivo. Lucas, bueno, vos tenías un lugar anteriormente donde vos podías practicar asiduamente, más allá de la pandemia. Ahora se te dificulta porque bueno, has cambiado de club y no lo podés hacer como lo hacías antes, ¿no? No, pero por suerte, yo como soy hincha del club y siempre jugué ahí en el club, me dieron la posibilidad de que la cancha la pueda tener yo y bueno, puedo entrenar ahí. Así que me dieron ese lugar. Ah, bueno, bueno, solucionaste ese tema que era un temita, ¿no? Al principio. No, porque en el club todavía no sabían si iban a sacar la cancha de Servini y podían por ahí, porque como hicieron una cancha de fútbol por ahí iban a hacer otras cosas. Pero bueno, todavía hasta ahora está la cancha de Servini, así que puedo entrenar. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, por ese lado. Y bueno, esta semana dijiste que retomaste la práctica. Claro, sí, retomé. Yo ya igual venía haciendo actividad física, así que estoy más o menos bien. Pero bueno, no es lo mismo que tirar los cinco minutos. Hoy ya me hacía como 20 días que no lo tiraba y bueno, me costó retornar. No es lo mismo tirar los cinco que ir a correr. Y Luca, contanos para la audiencia. Bueno, sabemos, no lo puedes decir vos, que mejor que del palo, ¿no? Que estás platicando de esto desde hace muchísimo tiempo en la modalidad Servini, especialidades en las que más te adaptás y lo haces muy bien. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es la preparación física antes de arrancar con los cinco minutos? Y yo todos los años siempre me preparo, voy al gimnasio, después hago funcionar a veces. Y bueno, después tirar los cinco tres veces por semana y por ahí cuatro. Fácil. Te hace, te ayuda mucho tirarlo a los cinco minutos. Porque si no lo tirás y salí a correr nomás, por ahí a veces después te cuesta, también te cuesta precisión, no es lo mismo tirarlo que no tirarlo. Por eso la cancha de Servini a mí me favorece mucho. Exactamente. Y los tiempos que vos te manejás para tirar, ¿los estirás más de los cinco o estirás hasta donde te da el físico para decir, bueno, paro porque no tiro ni compresión ni que lo estoy haciendo bien. ¿Te extender los cinco o son tres tiempos antes de cinco minutos? No, no, no te escuché bien. Me refiero, cuando vos arrancás la actividad en la práctica en sí ya, ¿lo hacés con cinco minutos o más de cinco minutos? O sea, ¿lo regular de acuerdo a cómo te sentís físicamente? Claro, lo regulo. Bueno, a veces si puedo tirar más de cinco minutos es mejor. Porque por ahí después por ahí te falta un poco de aire y podés podés ingirte un poco más el cuerpo para tirar un poco más de bochazo. Los últimos minutos le podés meter más arriba. Bueno, todo el mundo sabe que están las preselecciones para todas las modalidades y llega la preselección con los nuevos integrantes, los viejos, los que están y los nuevos integrantes a la modalidad para ver esa física, cómo se adaptan. ¿Cómo son esos entrenamientos con el grande José Gaspari? ¿Son muy exigentes? Sí, todos los entrenamientos son como competir en un mundial porque vos cuando vas al entrenamiento van muchos chicos, los chicos acá en La Pampa por ahí hay pocos chicos, pero vos vas al lado de Córdoba, a Buenos Aires, a Santa Fe y bueno, hay muchísimos jóvenes que les gusta el deporte y juegan muy bien y bueno, vos tenés que tratar de ganarte el lugar para poder ir a un mundial o ganarte el lugar para poder ir a un Panamericano y todo eso. Por eso yo cada entrenamiento lo vivo como un mundial. Ajá. Y bien, y ahora en este momento que estamos de parate, ¿qué perspectiva ves con respecto, ya que estamos en la parte de los mundiales, ¿cómo es este panorama? ¿Cómo se pinta? Porque este año no recuerdo la fecha pero estaba en una competencia en Alasio, Italia, ¿puede ser? Claro, y vi, creo que está el de Mónaco también un campeonato del Denny Rivera pero no sé si se, porque está muy complicado todo por el COVID y no sé qué pasará con todo esto también. Sí, sí, y bueno, y el parate, ¿no? El parate que aparte económica incluye muchísimo y más los protocolos que exigen que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, un contagio en la otra parte del continente debe ser una cosa complicada para resolver. No, yo lo veo muy complicado por ese lado también, está muy complicado todo y bueno, no sé qué pasará, qué pasará, puede ser que se abra todo y que pase todo este virus y bueno, que para el bien de todo. Bueno. Lucas, antes de seguir conversando, quería preguntarte cómo está formada tu familia y a qué te dedicas. Y yo estoy formado con mi mamá, mi papá y mi hermano. Yo me dedico al campo, trabajo en el campo y bueno, gracias a mi papá y mi mamá siempre me llevaron a las canchas para ir a jugar, si no fuera por ellos no estaría donde estoy y bueno, después ahora voy a ser papá, así que otra gran noticia para mí. Bueno, así que con mucha ansia de que llegue el momento ese y bueno. O sea, en tu familia los bochófilos son tu mamá también, porque nunca la vi jugar. A mi mamá también le gustaba jugar antes a las bochas, ahora como acá no hay mucho que juegan, una vez había jugado, pero bueno, acá mi abuelo, mi bisabuelo, todos juegan a las bochas, mi papá, mi papá ahora no juega porque bueno, no, se cansó, pero antes jugaban todos. Sí, recuerdo una foto tuya con tu abuelo que habían jugado y habían ganado un evento, ¿verdad? Claro, sí. Bueno Lucas, vas pensando cómo fueron tus inicios para seguir conversando, hacemos una primera pausa y luego retomamos, ¿sí? Chau. Gracias. 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 Y bueno, a los siete años hizo el primer torneo mi bisabuelo, un torneo comercial de acá, que salí tercero, y bueno, iba el bochazo y tirado con las dos manos, así que fue un comienzo muy lindo, y después de ahí aprendí a tirar con una que me enseñó mi hermano y mi bisabuelo, y mi papá. aprendí a tirar con una mano mano arriba y bueno después fue todo así hasta que llegué fui al Racing Club a los 9 años y ahí ya debuté en reserva, que salimos campeones bien bien chiquito y así que después no me acuerdo mucho después claro, ahora con las redes y la tecnología todo se publica, bueno antes era más difícil pero ahora el chiquito, el pequeñito ya está en las redes, ya jugó con su familia y bueno, a subir la foto el video, antes como que era más difícil, pero bueno una foto sola tengo nomás de que he tirado con las dos manos, pero después que algún video y eso no tengo nada, ni foto muy poco yo me he ido con Sadio para guardar cosas nunca, escúchame y cuando bueno, siempre ahí en la Pampa tu inicio y toda tu carrera prácticamente no has salido de la provincia de la Pampa o sea, representar a otro a otra entidad hasta donde yo tengo conocimiento ¿cuál fue tu primer provincial si lo recordás y argentino? explayate un poquito en ese sentido compañeros ¿dónde fue? si nos puedes dar un reconto un repaso de lo que fue tu carrera hasta llegar hasta el tope ¿no? donde estás alineado en el deporte la verdad que si te digo te miento porque creo que a los 10 años 11 creo que fue mi primer argentino por ahí pero no me acuerdo bien me acuerdo que que yo cuando me fui a a Gravio del Trenel ahí sí fuimos con Agustín supo y otro chico de Santa Rosa que nos llevamos el campeonato argentino de pre infantil creo que fue algo del 2002 pero después no me acuerdo bien fue en Bahía Blanca en Bahía Blanca y ya cuando para la mayor ¿cuándo fue? ¿cómo? para la mayor para la categoría mayor ya en las líneas de la primera categoría ¿argentino de mayores? sí argentino de mayores cuando tenía más o menos 17 años creo 16 el primer argentino pero no creo que habíamos clasificado o no habíamos clasificado creo que estábamos ahí no me acuerdo sí no importa o sea la síntesis de la pregunta era el debut en la categoría mayor en los argentinos yo bueno yo recuerdo en Ceres en Ceres haberte filmado un partido el argentino de Ceres creo que el partido ese fue en Selva si no mal recuerdo contra Provincia de Buenos Aires jugabas vos bueno no recuerdo los otros dos chicos bueno un otro hermano también otro hermano Lucas claro y Luis Lazzati y Luis Lazzati sí 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 Luis Lazzati y bueno muy buena impresión me llevé y bueno por la juventud que había ahí en el equipo muy buena performance hicieron en ese argentino después de ahí después de ese torneo argentino noté así ya prácticamente en las redes y en las noticias que se iban dando que te dedicaste mucho más al servir no es así o sea ya te enfocaste mucho más en esa actividad del servir y a mí la verdad que acá en Bocha en Bocha Sudamericana no hay mucho no hay mucho torneo se compite muy poco y eso por ahí a veces me juega en contra porque acá por ahí se juega todos los sábados y bueno se juega siempre con las mismas con las mismas con los mismos pueblos y no no salimos de acá por ahí a mí me gustaría ir a jugar un domingo algún especial o algo de eso para por ahí tener más competencia ajá y las convocatorias a los especiales ¿te llegó en alguna oportunidad para poder participar? no hasta ahora no no he tenido ni un ni un llamado pero ojalá que el día de mañana me me llamen y pueda pueda ir a algún algún torneo la disponibilidad en el campo en el trabajo de campo que yo lo conozco porque de chiquito lo hago ¿cómo manejas esos tiempos? bueno está bien debe ser en familia y por lo menos lo superás ¿cómo manejas esa parte? nada por ahí a veces hay mucho mucho trabajo que también ese trabajo me juegan en contra a veces cuando tengo vestida a los 5 minutos pero bueno por ahí a veces nos cambiamos con mi hermano en el trator o algo y me vengo hasta el pueblo y tiro los 5 porque yo tengo para poner 4 bochas y 4 del otro por ahí tiro un minuto descanso acomodo todo de vuelta si nadie hay que me acomode las bochas y bueno hago el sacrificio pero bueno necesitas dos dos cabeceras para que te acomoden las bochas para que no tengas esa discontinuidad de parate claro siempre se necesita persona para que me acomoden las bochas por eso si no fuera por mi mamá y mi papá no lo podría hacer al comienzo del bloque como para ir no haciéndolo monótono en el sentido de las preguntas reiteradas Miriam te había preguntado que vas a ser papá ¿con cuánto falta? ¿con cuánto vamos el tema? recién está de 8 semanas nos enteramos hace muy poquito lo voy a sacar a bochófila sí me imagino que sí a bochófila claro puede ser ¿no sabes qué? yo quería preguntarte tu familia tu mamá ¿qué dice cuando vos decís bueno me voy al campo o quiero ir a jugar a las bochas ¿cómo se sienten ellos? nada mi mamá y mi papá siempre me apoyaron en todo siempre me apoyan lo que quiero hacer yo ellos siempre me apoyan en lo que quiero hacer yo así que siempre ellos están a disposición mía y tu señora tu pareja actual ahora que está embarazada con el tema del deporte está bien ahora estamos parados casi todo el mundo está parado bueno tenés pocos entrenamientos pero ella ella también está acompañándote te gusta lo que haces sí ella también me apoya en todo también a veces si no puede ir mi mamá o mi papá a ayudarme a entrenar me va a ayudar a entrenar así que siempre me apoya y bueno eso es muy muy lindo para mí porque me ayuda en muchas cosas claro me imagino vos hablaste recién de los mundiales ¿qué se siente tener puesta o decir bueno Ruka Hecker quedó seleccionado para la selección argentina ¿qué sentiste la primera vez que te convocaron? es lo más lindo que te puede pasar porque bueno uno uno se esfuerza para llegar a eso y es lo más lindo que te puede pasar porque jugar con tu selección jugar disputar esos mundiales es algo de lo más lindo que le puede pasar a cualquier jugador por eso bueno siempre hay que esforzarse al máximo para poder estar imagino también la emoción de la familia y también tu esfuerzo porque el rendimiento físico que tenés dentro del rectángulo en esa disciplina no lo hace cualquiera y mi mamá y mi papá siempre cuando la la primera vez que me seleccionaron se largaron a la llorada porque no no lo imaginaban un año me parece que mi hermano tuvo la posibilidad de irse a probar a coronel Muelde pero no sé si no pudo ir a probarse o no o no quiso no sé cómo pasó y se arrepintió después que no pudo ir por eso yo cuando me llamaron a a la primera convocatoria yo no conocía las bochas de Servín y bueno yo me traté de preparar en un estado físico y fui bueno estaba Dani Vittosi y Rafa Randazzo el primer año y me mostraron las bochas yo no las conocía las bochas de Servín me mostraron las bochas allá en coronel Muelde y yo no no sabía cómo eran y bueno por suerte las pude agarrar muy bien y ese año pude quedar y bueno ese primer año en Martigué Francia pude sacar medalla de plata en tiro precisión y medalla de bronce en tiro rápido con bastón de marco que bueno voy a hacerte una pregunta voy a hacer una pregunta por ahí no sé si incómoda pero a ver estabas contando de que no conocías las bochitas de Servín y fuiste convocado o hubo una convocatoria abierta que quisiera ir que fuera no ese creo que el año suponer pasó un año y yo había salido subcampeón argentino con Agustín Supo y ahí fue donde me vio José José Gáfari y bueno ahí fue donde me dijo que me preparen en estado físico que iba a haber una convocatoria que me iba a convocar y bueno después me acuerdo que había muchos chicos ahí en Coronel Moldi y bueno de todos esos chicos tenían que salir creo que algo de 4 o 5 y pude quedar yo entre esos intuición del buen director tengo bueno chicos vamos a hacer una pausa y en un ratito continuamos con esta riquísima charla conversación con Lucas y Fabián González Chau 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 Argentina 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 Chau 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 Bueno seguimos en nuestro tercer bloque aquí en Catplay en nuestro espacio de bochas y hoy con Lucas Hecker el pampeano bochófilo ha recorrido muchos lugares en el mundo Lucas contanos qué lugares te llevó a conocer las bochas y yo por suerte conocí a Martigué Francia Marruecos tuve la posibilidad de conocer Mónaco que algo una belleza Italia y bueno todos esos lados fue una experiencia única como China también fue algo muy lindo que bueno que nunca me lo imaginaba en toda mi carrera nunca me lo iba a imaginar que me iba a pasar algo así me imagino qué lugar te gustó más me dijiste Mónaco para mí lo más lindo y el más complicado para vos el lugar más complicado y para mí África Marruecos no no me gustó mucho por la por la cultura por ahí costumbres costumbres distintas y alimentación distinta claro China China también este lenguaje ¿no? China el lenguaje la verdad y la comida bueno yo a todos los lados que he ido a comer en los lados del mundo bueno Italia me gustó lo que más me gustó es Italia por ahí por ahí las pastas pero después China Marruecos y todo ahí bueno yo por ahí no comía mucho por eso en los cinco minutos yo cuando llegaba acá al pueblo después me veía mucho más flaco mi familia me veía más flaca porque bueno yo no era mucho de comer allá aparte con lo que conlleva también perdón Miriam aparte con lo que conlleva también toda una semana de estrés porque el cuerpo está existido a full todos los horarios programados con las competencias en sí y conveníamos también que bueno por ahí no se va con todo el plantel completo a competir y por ahí los que van tienen que hacer ese esfuerzo físico y sí la verdad que el último año cuando fuimos a Turquía que entramos mucho en medalla también campeones mundiales y todo bueno nos pasó eso salimos a las 7 de la mañana y llegamos al hotel como a las 9 y no no dormís siesta y bueno no descansas nada por eso te llevas también y así son por ahí son 5 días que tenés que estar todo el día así exactamente estamos viendo una foto no sé si la ven ustedes ahí Lucas sí sí contanos a dónde estaban ahí y ahí estamos en Turquía fue para mí uno de los mejores momentos fue un momento muy lindo para todos porque bueno trajimos muchas medallas y campeones del mundo y bueno se formó un grupo muy unido que te acompañen en todo y bueno gracias a un grupo bueno se logran cosas buenas ahí hacen referencia a un 4 4 4 con los dedos claro creo que había sacado medalla de plata Guise Montemelo Nico Preto campeón mundial medalla de plata Nico Preto con Pablo Ape y yo medalla de plata en tiro progresivo en tiro progresivo está Freddy también en Freddy Rupert claro José Gaspari y Alberto Limardo así que fue uno de los mejores recuerdos imagino la cantidad de anécdotas que deben tener ¿no? ah la verdad que fue un momento muy lindo bueno los chicos siempre me acompañaron en todo porque bueno era el segundo mundial de mayor y bueno no es lo mismo que competir en juvenil y bueno se armó un grupo muy unido muy bueno y eso te lleva a grandes cosas Lucas ¿cómo se vive la plena competencia la adrenalina? ¿cómo se logra la concentración en base a alguna buena charla con el director técnico en base al compañerismo y en hablar entre ustedes ¿cómo sobrepasan esa carga emocional? y a veces a veces se te complica al principio del mundial por ahí te juega un poco en contra cuando arranca el mundial por ahí no está muy metido en el mundial pero después bueno eso lo va llevando yo por ahí en el 2016 cuando hice el récord americano de tiro progresivo me ayudaron mucho mis compañeros porque bueno yo antes de entrar en la semi entre los cuatro tenía que pegar muchos palos y bueno mucho bochazo y antes de tirar entre Nico Preto me acuerdo José Gaspar y los otros chicos Gaby Burra y todo eso me ayudaron me dieron mucho aliento para poder bueno estar bien tranquilo y poder poder tratar de hacer lo que yo lo que yo hacía sentiste sentiste que en algún momento podía haber dado más de lo que lograste hasta donde llegaste sentiste como que en algún momento dijiste faltó un poquito en el bueno me ha pasado el mundial me acuerdo de este momento el primer año que yo viajo a los 15 años cuando saco medalla de plata en tiro precisión creo que tenía 15 y creo que el otro tenía 9 bueno y quedaban como 4 bochazos yo pegando uno más ya era campeón y bueno no pegué esos bochazos el esloveno le pegó al chico en el último instante y ganó 16 a 15 por ahí esa circunstancia cuando llegué acá a mi casa no lo podía creer porque bueno digo me perdí la posibilidad de ser campeón mundial y bueno pero bueno son momentos que se viven y no hay vuelta atrás ¿Cómo vive el deportista? te lo pregunto porque es bueno saberlo o sea no está ya que cada cual puede vivir indistintamente a otro ¿no? pero viste que cuando reciben las medallas comúnmente lo vemos en el fútbol este ser su campeón es como que te sacás la medalla cuando te la dan y por ahí eso en la sociedad no se lo ve bien el deportista ¿por qué crees que a veces hace ese logro ese mal logro de hacer una cosa así este sin quizás a lo mejor no evaluando y llegar hasta ese lugar hubo un montón de causas o causalidades que hicieron para llegar a ese lugar con un esfuerzo de mucha gente inclusive del propio ¿no? ¿por qué crees que tienen esa intención o hacen esas cosas? la verdad la verdad que no sé yo yo de todos los mundiales que he competido siempre cuando entro en medallas ya estoy muy conforme porque bueno en tiro progresivo y tiro rápido es muy complicado entrar en las medallas porque bueno hay muchas potencias que ellos lo hacen todos los años y bueno entrar en medallas para mí siempre es algo muy lindo pero bueno en Turquía me pasó que no pude dar el máximo en la final contra Croacia por ahí también me quedé medio amargado pero después bueno estaba contento porque también era medalla de plata vos decís ellos lo compiten siempre y bueno pero me quedé con esa espina que no pude dar el máximo en la final vos sabés que bueno te lo habrán dicho todos ¿no? nosotros seguimos mucho las competencias desde nuestro espacio en la otra parte siguiendo todos los acontecimientos de los mundiales y yo digo digo en forma personal uno lo vive a través de la pantalla con una emoción terrible yo no me puedo olvidar la emoción de verlos tirar y Ariel Peloni relatando que por ahí se le iban las palabras porque Ariel de la emoción porque mirar el tablero mirar el rival mirar a ustedes que vamos que hay que interactuar porque tenés que interactuar con idioma y uno se ponía loco acá ahora la emoción que nos agarra como televidente es terrible como se vive y en lo personal pero muy emocionante muy emocionado porque llegar a esos puestos a Argentina sacando una estadística hace 10 años 12 años de esta parte que hoy está figurando dentro de las potencias mundiales y no es poca cosa ¿cómo ves este acontecimiento que está surgiendo desde hace ponerle 15 años de esta parte? hemos mejorado estamos a la altura de otros países y de otros grandes deportistas ¿no? la verdad que Argentina tiene muy grandes jugadores en mayores Nico Presto Guillermo Montemerlo Pablo Ape en juego son muy muy buenos la verdad que juegan muy bien y bueno Guillermo Montemerlo me acuerdo del campeonato mundial que gana en Marruecos creo que era que ganó individual ganó gana un mundial impresionante la verdad que lo jugó jugó todo el campeonato muy bien y bueno es muy difícil competir a las potencias de juego igual igual y bueno la verdad que Argentina está muy muy bien muy bien aparte bueno tiene muy grande grande que el director técnico también es como una familia para vos en un mundial porque bueno vos allá en el mundial tenés que estar un mes sin tu familia y por ahí los más chicos le cuesta yo el primer año me costó soy muy familiero yo y bueno estar un mes sin tu familia sin sin nada y competir bueno te cuesta un poco la adaptación la adaptación cuesta muy bien muy buena muy buena reflexión has hecho y qué lindo ¿no? sí Miriam tenemos que ir a una pausa y retomamos en un ratito la adaptación no 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 Gracias. 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 Bueno, estamos conversando con Lucas Hecker y Plácido Fabián González. Quería preguntarte, Lucas, bueno, habíamos hablado de los lugares donde has recorrido y has visitado con grandes amigos, deportistas, adultos, y quería preguntarte sobre alguna historia divertida o no que hayas pasado en algún lugar del mundo. Sí, divertida fue en ese año, en el 2016, que bueno, antes de tirar yo con Nico Preto y los jugadores pusimos música para que yo no me meta mucho en el que tenía que tirar y estaba medio nervioso. Así que pusimos música, empezamos a bailar para sacarme esa tensión y bueno, de ese momento hice el récord americano. Así que bueno. ¿Qué tema musical pusieron? ¿Qué música pusieron? Todo cordobés. Todo cordobés porque bueno, Nico Preto y eso eran de Córdoba, así que todo cordobés. Muy bien. O sea que se pasaron los nervios, tuviste una buena performance. Sí, la verdad que fue un año muy lindo para todos, porque bueno, también estaba Lucas San Pedro y creo que había sacado su campeón mundial, creo que había salido. Nico Preto creo que había salido campeón mundial. Gastón de Marco creo que con Nico Preto en tiro rápido, medalla de bronce. Así que fue un año muy lindo. Yo ahí también saqué medalla de bronce en tiro progresivo y en juego combinado también medalla de bronce. Así que fue un año también muy lindo. Qué bueno. Una carrera plagada, una carrera plagada de éxitos. ¿Con qué edad? ¿Cuánto edad tenés, Lucas? Y yo ahora ya tengo veintitrés. 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 Si estás viejo con veintitrés, entonces nosotros estamos... Bueno. Bueno. Así que una carrera plagada de éxitos en tan corto tiempo, ¿no? Porque veintitrés años. Arrancaste a los seis años jugando a la bocha. Y desde ya como dijiste hoy, ni te imaginabas estar en el lugar que estás. Hoy, hablando de la actualidad, Lucas Hecker, ¿cómo ves? Pasamos a la bocha sudamericana un poquito porque es la bocha que nosotros estamos jugando, compitiendo, más allá que sea de Argentina el único país que hoy por hoy está compitiendo oficialmente este estilo. ¿Cómo ves en la actualidad este deporte de la bocha en nuestro país? Yo acá en La Pampa siempre se ve igual y cada vez peor, porque bueno, cada vez menos clubes hay acá en La Pampa, y cada vez menos competencia. Porque bueno, antes cuando yo tenía menos años, que tenía trece, catorce, por ahí se hacían campeonatos todos los domingos. Eran como domingos que salías con tu familia, ibas con un campeonato. Ahora ya no hay eso. Por ahí hay muchos torneos. Acá se hacen muchos torneos de negro. Así que bueno, antes se hacían todos de blanco acá. Y esos torneos se podían... ¿Por qué crees nunca que se va llegando a esta instancia? Porque bueno, la parte económica influye, o lo ves por otro lado que también pueda tener esta incurrencia en que esté en baja La Pampa con respecto a las bochas. Yo no sé si por la parte económica. Yo no sé si... Para mí por otra parte. Pero no sé por qué cada vez queda menos clubes. Te juegan muy en contra también eso. Porque cada vez menos clubes acá en La Pampa y bueno. Falta un poco de diligencia, ¿no? Con más compromiso. Sí, sí. Para mí le falta eso también. Pero bueno. Puede ser que se abra todo. Acá en la Norteña creo que hay algo de 15 equipos o por ahí. Pero yo antes en la Zonal, donde estaba en Racing Club, en la Zonal creo que quedaron algo de 4 equipos o 3. Así que cada vez se va alejando más la bocha. La Asociación Norteña pasó a ser muy fuerte ahora en La Pampa. Y quedó muy fuerte porque bueno. Agrario de Trenel estaba en la Zonal. Se pasó para Norteña. Y bueno. Hay una competencia muy linda. Porque bueno. En Costa está Gastón Pizarro. Garrone está en Deportivo del Trenel. Luciano, mi hermano con Agustín Supo, está en Trenel, en Agrario. Así que bueno. Hay una competencia muy linda. Y por eso yo también elegí eso de irme de Racing Club. Porque había 3 equipos nomás o 4. Y no sabían si iban a jugar. Y bueno. Acá todavía ahora arrancaron una fecha. Pero ahora pararon todos de vuelta. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora estás en un club. Que liderado por la familia Lastra. Marita y Graciela. Madre, hija y un grupo de gente ahí. Que han hecho un trabajo excepcional con ese club. Ahí estás vos con... Este... Cristian. Y Elo. Sí. Y Gabriel Escocia. Gabriel Escocia. Gabriel Escocia. Y... ¿No había otro más? ¿No eran 4? Y Morán. Ah. Damián. Ajá. Bueno. Y bueno. Y una... Por lo menos en la parte dirigencial. Ahí estás en un club que aparentemente... Bueno. Hay muy buena contención. Y están haciendo las cosas muy bien. Trabajando a full. Pero bueno. Lo sabemos perfectamente. Porque bueno. Comúnmente es noticia. Últimamente fue mucho... Noticia por el tema del argentino. Este... Que bueno. Lamentablemente la situación pandémica no nos permitió. Porque otras federaciones no... No podían competir. No podían jugar sus provinciales. El clasificatorio. Así que... Pero sí. Entendemos que el club central argentino... Hoy por hoy. Donde estás. Este... Va a tener una continuidad. ¿No? O sea. No sé por cuánto firmaste. Si firmaste contrato o no. Este... O... ¿Cómo serían las perspectivas tuyas? A futuro ahí. No. Acá... Acá contrato... No... No se hizo nada. Lo único que firmé el pase del club... No sé. No vi si era... Eh... Creo que no. No sé. No firmé el contrato. No sé. No sé. Lo único que firmé el pase del club. No sé. La planilla de pase. La planilla de pase. Sí. ¿Y cómo te ves en las competencias ahí ahora con... Cristian? Y para las salidas a futuro, ¿no? Porque por ahí hay un especial junto. Este... Bueno. De la mano de Cristian por ahí pueden venir también los especiales. Eh... Porque no individuales. Eh... Estás... Estás sacando cuenta más o menos... Dice... En esa parte de cultura. Y yo... Yo... Esa fue la idea también... Eh... De ir argentino. Porque bueno, iba a estar Cristian. Eh... Yo compartí mucho con Cristian también. Eh... Mundiales. Eh... Y bueno, Panamericano en Perú. Panamericano en Perú. En Chile. En Chile. Eh... Y bueno, eh... Con Cristian la verdad que es una gran persona. Y bueno, eh... Puede hacer que algún día... Si nos dé ese momento de ir a un especial con él. Sería algo muy lindo para mí. Y bueno. Compartirlo con él sería lo más lindo. ¿Tu ídolo... ¿Tu ídolo cuáles serían? ¿Tu referente? ¿Tu referente? ¿Mi ídolo de Bocha? Sí. Para mí, Nico Preto. Eh... Bueno, eh... Y Pablo Ape... Pablo Ape para mí también. Pablo Ape como... Como jugador y bueno, como persona de los dos. Nico Preto y Pablo Ape. Lucas, y de las damas bochóficas. ¿Cómo ves la incursión de ellas al deporte? Faba, no te entendí la pregunta. De las damas, de las mujeres bochóficas. ¿Cómo ves la incursión de ellas a nivel deportivo y dirigencial? Ah, no te lo entiendo. ¿Cómo ves la incursión de las damas? La pregunta... Claro, la incursión de las damas. ¿Ves que va en progreso y que sea en el buen sentido que el deporte de las bochas deba tener más continuidad a las damas en la parte deligencial y deportiva? Ah, la verdad que no sé qué decir. Entonces, eh... La verdad que las bochas, para mí, de damas, siempre se vio muy poca. Puede hacer que siempre, más adelante haya más futuro de damas. Y bueno, puede hacer que a la larga haya más jugadores. Y bueno, así también las damas tienen para jugar con los hombres y más espacio. Claro. ¿Y de alguna deportista femenina que te haya gustado verla jugar? Y la verdad que Carla Cabrera, Carla Cabrera juega muy bien. Y bueno, en Servini juega muy bien. En los tiros progresivos lo tira muy bien y bueno, es una gran jugadora. Sí, Carla Cabrera tiene la virtud de jugar. Está pasando un muy buen momento. Lo ayuda a ese momento porque está practicando muy, muy, muy dedicado a su trabajo de las prácticas. Y cumple la funcionalidad muy bien en las distintas modalidades de las bochas. Así que hoy por hoy, vos la ves como una de las top, digamos, Carla Cabrera. Para mí sí, es una de las top. Perfecto. Bueno, y con respecto a la bocha, viste que bueno, hoy por hoy hay modificaciones con la recategorización. ¿Cómo fue la evolución, el recambio, precisamente? Porque todo esto que está pasando ahora con los cambios, de categoría, está enfocado en la parte del recambio, está enfocado en la tercera categoría. Y la diligencia tiene que trabajar en esa tercera categoría para buscar ese oxígeno, ¿no? Para buscar el recambio de la gente que venga a incentivar a la gente a la práctica del deporte. ¿Cómo ves toda esta maniobra? ¿Cómo ves toda esta actualidad? No, yo la verdad lo veo bien, porque bueno, por ahí acá no se compara por ahí yo con Ismael Antivero, con Nico Presto en bocha sudamericana. Son otro nivel. Y bueno, como por ahí mi hermano también que estaba en primera antes. Y bueno, no lo va a comparar con Nicolás Presto y eso, que bueno, tiene mucho más nivel. O sea, te pareció, lo ves con buenos ojos. O sea, algo acertado. Lo veo bien, lo veo. Muy bien. Bueno, Lucas, para ir... Perdón, siga, siga. No, no, pero por ahí alguno, viste, piensa distinto. Por eso yo trato de siempre de no opinar mucho de todas esas cosas. No, no, está bueno. A veces, alguien fundamenta cosas a veces y habla en las redes sociales, viste, que se mezclan las modalidades. Mucha gran, chica, mucha vida ahí. Por ahí todo, bueno, todo diverso. Bueno, creo que vamos a pasar para el próximo bloque. Miriam, maneja los tiempos. Sí, es que ya estamos terminando, terminando y esperábamos una reflexión, una reflexión final, Lucas, para todos esos pequeños, esas pequeñas que se quieran iniciar, también jóvenes y adultos. ¿Qué opinión, qué reflexión le dejarías vos? Que las bochas es lo más lindo que hay. Y bueno, que uno trate de no, que no, porque a mí, yo de chico, he escuchado a muchos chicos, las bochas son un juego de viejo y bueno, yo traté de nunca darle bolilla y bueno, por ahí yo ahora estoy donde estoy. Si yo hubiera seguido a otro rumbo, por ahí no hubiera estado donde estoy ahora. Y bueno, que a los chicos que les guste el deporte, que no les dé bolilla a los demás. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucas, por tu tiempo, por brindarnos este espacio para conocer un poco más de tu vida a nivel personal y deportivo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me hicieron la noche. Bueno, Lucas, te mando un abrazo y si fuera por mí estaría hablando, pero bueno, los tiempos son dos tiempos. Saludos, Lucas. Saludos a ustedes. Ya nos estaremos viendo. Ojalá, si Dios lo permita. Bueno, esto fue todo para Catplay, espacio de bochas, pasó Lucas Hecker, Plácido González y quienes hablan, Miriam Romero. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.